Una persona que me transmitió una energía especial fue Fernando Echevarría, persona que murió hace unos pocos años, que yo conocí teniendo el día 66 o 67 años, y en el año 2005 fue la persona que más me animó para que me encargase de la organización del Campeonato del Mundo de Atletismo Veteranos que se celebró aquí en San Sebastián. Era un evento complejo, que daba un cierto respeto, y sobre todo en un año en el que yo tenía que organizar, además de la Donostica, por el año en que entraba en la directiva de Lara Sociedad, y bueno, pues la conjunción de todo daba un cierto miedo. Y él, en cambio, fue la persona que me animó, que me dio más ilusión, más apoyo, más moral, y bueno, pues recuerdo que esa energía me vino muy bien para ese año que fue muy especial para mí. El año pasado que recibí el tambor de oro en el Ayuntamiento de Donosti, ahora el 20 de enero, fue la situación que he vivido en San Sebastián más especial. Yo creo que recibir ese reconocimiento, ese cariño de toda la ciudad de Donosti, pues un poco por la trayectoria profesional, y en esa fecha, siendo Donostiara, etc., sin duda es para mí el momento que recuerdo y recordaré de toda mi vida como más especial en Donosti. Gracias. Gracias.